¡Suscríbete al canal! Que es de Hoppa del Pokémon legendario Pues que puede ser que esté confirmado gracias a la revista Corocoro Como estáis viendo que esta ha sido la imagen que han puesto la revista Corocoro No sé si os daréis cuenta pero gracias a mucha gente que se ha llegado a fijar Yo no me había dado cuenta y mucha gente se ha fijado en la imagen aquí al fondo No sé si lo veréis que se ve como una pequeña silueta Mucha gente pues está diciendo que puede ser que sea el Pokémon Hoppa El Pokémon legendario Así que es muy posible que esté en las futuras ediciones de Pokémon Rubí y Pokémon Zafiro Todavía Nintendo no la ha confirmado pero bueno supongo que quizás más adelante digan algo O no lo sé si puede ser que sea pues que a lo mejor que no es Eso no lo sé Lo único que sé pues es que está todo el mundo pues diciendo que puede ser que sea Hoppa El Pokémon legendario Que ahora os voy a agrandar pues lo que sería la imagen para que veáis que así se ve un poco mejor Como veis aquí en la imagen se ve como una silueta formada como si fuera un Pokémon Se ve un poco oscuro pero la verdad es que se nota que hay como una silueta de algún Pokémon Y yo creo que se le parece un poco al Pokémon legendario Hoppa Como veis tiene como tres cuernos Hoppa tiene dos pero bueno tiene entre medio como una bolita Y luego los brazos yo creo que se le parecen un montón los brazos Así que es posible pues que esta silueta sea de este Pokémon Así que puede ser que Corocoro nos haya dado esta pequeña pista De que puede ser que este Pokémon legendario nos lo regalen O no sé cómo lo harán supongo como con Diansem Y lo podremos pues conseguir en las nuevas ediciones de Pokémon Rubia Omega Y Pokémon Alpha Zafiro como veis Aún no está confirmado Nintendo no ha dicho nada Supongo que si es verdad que este Pokémon estará confirmado Pues supongo que en unos días pues Nintendo puede ser que nos diga algo No lo sé Pero bueno como ya sabéis pues todo el mundo está comentando esta noticia También hay muchos otros youtubers pues que han puesto esta noticia también Así que supongo que puede ser que Hoppa el Pokémon legendario Este confirmado para las nuevas ediciones Y bueno eso ya sabéis vosotros A ver que opináis sobre este tema Podéis comentar aquí abajo Que os parecería pues eso si podemos conseguir a Hoppa O si esta silueta a lo mejor no quiere decir nada O sí Y bueno pues ya sabéis nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!